Última hora, última hora, última hora, última hora. Saludos a los Estados Unidos de aquí y a los Estados Unidos de allá. Recientemente he hablado con el ministro de defensa nacional de los Estados Unidos y hemos decidido no quedarnos de brazos cruzados ante la invasión realizada por parte de Rusia a Ucrania. Ya tenemos a los soldados listos para atacar a Rusia de inmediato. Además tenemos el elemento sorpresa. Nos acompañarán a la guerra las siguientes personalidades. Terminator, que le fue muy bien en las películas. A Rambo, que también le fue de maravilla. Los cuatro fantásticos con estos van a quedar despedazados. Nos acompaña también Spider-Man, también va Robocop y el Chapulín Colorado desde México nos acompaña. Y también nos llevamos a todos los integrantes de Harry Potter y a sus varitas mágicas. Ya verán estos rusos cómo les irá. Estos rusos son bien rusos. Sombramos amigos. Más bien este Putin me tiene con una mula de diarrea de tres días que ni con tapón se me quiere quitar. Saludos compatriotas. 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 Saludos compatriotas.